Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del señor R-Plus Y pues hoy les traigo un nuevo gameplay De un juego llamado Eh, el es The Horror Game The Horror Game Bueno, nosotros El juego de horror Y pues, bueno, vamos allá pues Bien, son la una de la mañana Aquí donde estoy jugando Para que vean que no es miedo ni nada Bien, ok, dice que Ok Bien, saltémonos a esta parte Eh, nivel normal Tengo que recoger las 20 20, este Dice, bolsitas de nien o algo así Eh, correr Estamina y usa el mapa Y los ojos para moverte Por... Ok Vamos Eh Eh Salto No 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 A ver si puedo hacer algo aquí No Ah, mira Por aquí Por ahí la revista Ah, mira aquí está uno Encontré uno, ahí encontré uno Ven a revisar todo por aquí Ah, mira aquí está otra Por el momento se ve fácil O sea, el comienzo si uno lo ve y dice No, que fácil Utilizame para usar el mapa Ok 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 Eh Pulso la puerta para abrirla Ajá, ok Y vamos aquí No, por aquí ni nada No, por aquí ni nada Necesito liberar 18 cositas Un reloj de lo más kawaii Una puerta, vamos a ver qué hay aquí en esta puerta Puras escobas O cepillos Como le digan en su país Ok Esto es de mala suerte Pero bueno, yo la paso porque si es hardcore Ah, mira, encontré uno Utiliza la Q para... Ah, ok Ok Ya, creo ya Bien, eso es de mala suerte Así que me voy a ir por aquí Vamos a ver el termino Está por aquí A ver qué hay aquí Eh... Nada interesante Vamos a chitar, qué mierda Ya van a empezar Ya van a empezar Ya van a empezar Bien, nada interesante Una chimenea que no se puede prender Obviamente Bueno, lo bueno es que no se me está acá No la batería de la linterna Y espero que no sea Por batería esta mierda Porque... Eso sí caga uno Ok Ok, ya se escuchan los ruidos Un piano De lo más bonito ¿No lo puedo tocar? No Mira que está otra bolsa Llevo cuatro bolsas de 20 Bien, falta una puerta que es esta Ok, aquí está un desorden Coño, ya van a empezar Ya van a empezar Quédense quietos Quédense quietos ¿No puedo abrir la nevera? No, no puedo abrir la nevera Ah, mira, aquí está otra bolsita La estufa tampoco la puedo abrir Bien 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 Bien, aquí ya ni nada ya que... Bien, ya revisé todo Aquí ni nada más Me voy por aquí Coño, abre este puerto Hijo... Coño Ah Putas Perdí Perdí Joderse Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo Coño No me dio chance, no me dio chance, de verdad No me dio mucha chance Mira aquí, sabemos que está una bolsita Lo despojemos rapidito Aquí también hay otra bolsita No hay Por aquí había una Bien, salgamos de aquí Sí, ya, ok Vamos... Bien, la vez me fui por aquí Ahora me voy por aquí Vamos a revisar el piso de arriba Primero Mmm... Un pasillo largo, obviamente Una puerta... Ajá Ok, varias puertas Aquí, vamos a entrar esta primero Bien, hasta ahora... ¡Oh, no! Mierda Coño Su madre Maldito trueno Mierda Me asustó Mira aquí No se puede tocar nada Ah, mira Queda algo Una bolsita Eh, que rico Una bolsita aquí Aquí hay una puerta Vamos a ver la puerta Hola Nadie Ay, mira uno Necesito la combinación Coño Bien, vamos a seguir derecho Coño Dejen la mierda Dejen la mierda Dejen la mierda Que todo un lujito Vamos a usarlo de una vez ¿Por qué no? Que no aparecen en nadie No se, esto es el lujito por allá Vamos, vamos Me gustan las cositas Ah, mira uno Que rico Mira una bolsita Corre Que se me queda aquí Coño, pero coño Hijo de tu puta Hijo de la gran putísima ¿Por qué? Joda, maldito La maldita lombriz de mierda Una lombriz, una lombriz ¿Dónde está la bolsita? Aquí está Qué rico Vamos Bien Fuimos por la parte de arriba ¿Verdad? Vamos hacia abajo Entonces Por aquí hay una bolsa Siempre esconden una bolsa aquí Ah no, mira Qué raro Siempre esconden algo ahí ¿Qué es esto? No se puede abrir Peligro Aléjase Miren una bolsa, una rata Qué rico No, yo quiero salir Ah, mira Me pasaron Oh no, qué rico No se puede abrir para allá Ah, mira otra bolsa O sea, yo quiero ver a una persona que se pase este juego en serio Porque Ver, encontrar 20 20 bolsitas Bueno, son fáciles O sea, no están Están escondidas así Como uno cree Como uno cree Pero Coño, son 20 Vamos a estar claros Que es más difícil Pero Yo encontré sellas Quiero usar el ojo No viene No, no viene No tengo 7 Bueno, la mayoría está aquí abajo O sea El problema Necesito la llave Mira que está otra escondida Vamos a ver si Está la pendejaza por aquí Bueno, lo que me gusta del jueguito este es que Te avisa O sea, te avisa cuando viene La lombriz esa espectradora La lombriz espectante Vamos a ver usarla No, no viene Esa es la parte del piso de arriba O sea, avisa uno cuando viene el bicho ese O lo que sea esa mierda O lo que sea esa mierda Ven, ya no tiene nada Vamos arriba Joda Coño Me jode Me jode Me jode Me jode Bien, espero les haya gustado el video Si les gustó pongan su pulgar arriba Y no olviden suscribirse si YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video. Maldita lombriz, en serio. ¡Nah! ¡Nah! ¡No jodas! ¡Bye!